Es así, se han tratado de hacer gestiones tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Trabajo, buscando una salida, o por lo menos que las compañías, tanto Duxa como Acodique o como Megal, que son las otras tres compañías distintas a Riovas, que es la que tiene el conflicto, puedan por lo menos subsanar el déficit de gas que hoy existe, es fundamentalmente Maldonado. Cuando la Ministra en las últimas horas ha dicho que no hay dificultades y lo único que hay son demoras en la entrega, pero las demoras en la entrega son de 24, 48 horas, bueno, lo que hay es una dificultad de acceder al producto. Y hay hoteles que no pueden decirle a la gente que está dentro de sus habitaciones, bueno, no tengo agua caliente porque está demorado el gas hasta mañana o hasta pasado mañana. Entonces la dificultad es real, la dificultad existe, y hoy Maldonado es uno de los departamentos más golpeados. Entonces eso se suma también a dificultades que la gente a la hora de elegir un destino, fíjese usted cuando alguien se va de vacaciones, que dispone de algún recurso, que aprieta el cinturón para irse a algún lado, busca ir a lugares donde tiene los servicios funcionando bien, busca ir a lugares donde tenga tranquilidad, no busca ir a lugares donde tenga que andar haciendo colas, esperando por conflictos o no teniendo las necesidades mínimas satisfechas, nada más ni nada menos que en la hotelería o en la gastronomía, que es lo que está pasando ahora. Gracias.